La gamificación es una herramienta eficaz para el aprendizaje. Nuestra compañera Jael Alvarado nos cuenta cómo se aplica a los procesos educativos modernos en la segunda parte de este interesante tema. ¿Qué tal? Continuamos hablando acerca de tecnología educativa. En una emisión anterior platicábamos acerca de la gamificación. La gamificación, decíamos, proviene del término en inglés game y significa aplicar dinámicas de juego en el aprendizaje en clase. La planeación y el desarrollo de estas actividades en aula supone un trabajo extra para los docentes y esto puede ser cansado. Y por eso, si bien se pueden gamificar los contenidos de clase echando mano de distintas actividades como los juegos tradicionales o los juegos de mesa, ya se han desarrollado plataformas y herramientas digitales para gamificar los contenidos de una clase de manera dinámica, accesible y, por supuesto, más sencilla para el docente. Entre las muchas plataformas y herramientas que podemos encontrar en línea está, por ejemplo, celebrity.com o trivinet.com, que son espacios de trivia, de cuestionarios con límite de tiempo para que los alumnos vayan probando sus conocimientos en muchísimos tópicos que presenta. También está la versión escolar del popular juego de Minecraft que contiene todos los elementos de este juego, pero enfocados al aprendizaje. Dos herramientas importantes también son Creative y Edmudo que contienen muchísimas herramientas en línea para hacer las actividades de clase más divertidas. Entre los aspectos tal vez problemáticos y criticables de la gamificación sobresale el que se corre el riesgo de verla como una mera consecución de premios, olvidando que finalmente la gamificación es solo una vía para el aprendizaje. Por eso es muy importante planear perfectamente bien los objetivos de las actividades y no perder de vista que lo importante es la comunicación de los contenidos y la adquisición de ciertas habilidades, que debe ser siempre mucho más importante que los puntos, las insignias, los títulos o las banderitas que queramos ofrecer como recompensa para estas actividades. El confinamiento y la correspondiente necesidad de educación a distancia en la que estamos viviendo en estos momentos ha venido a representar un reto muy grande para alumnos y docentes. La gamificación puede ser en este contexto una herramienta ideal para la educación en línea o para la educación a distancia, pues permite que los alumnos se mantengan motivados, entusiasmados y emprendan tareas por su cuenta sin que se requiera la mediación del docente. Nos escuchamos en una próxima emisión para continuar hablando acerca de educación y tecnología.